Vamos a calificar el paso de Raúl de mis amigos. A ver, iniciamos con Sebas, a ver. Una, dos, tres. ¡Oh, vera! ¡Muy vera! A ver, vamos con Leila. Una, dos, tres. Un pequeño, una pequeña lastimada. Bueno, ese es turno de Lelo. Vamos a ver qué tal le va. Una, dos, tres. ¡Eh, Lelo! ¡Pachísima! Bueno, ahora le va. Ah, vale, va. Inténtalo. Va, va. Una, dos, tres. Bueno, bien intentado, bien intentado. Ok, ahora le toca a Toni. A ver, a ver. Una, dos. ¡Eh, eh! ¡Esto! Me salió muy mal. Bueno, le dimos otra chance aún más en una vuelta. A ver, otra vez. Una, dos, tres. Oh, siento que ese salió mejor. Salió mejor. Pues bueno. Ahora, segundo intento de Leila. Una, dos, tres. Ah, mejor, mejor. No es el otro que te caíste. Bueno, segundo intento de Lelo. A ver qué tal le va. Una, dos, tres. ¡Eh, Lelo! Pues me faltó la personaje estrella. A ver qué tal le va. Una, dos, tres. Bueno, bien intentado, bien intentado. Bien intentado. Pues bueno, ahora sí, no le... Dos, tres. Vamos a calificar el paso de Raúl de mis amigos. A ver, iniciamos con Sebas. A ver. Una, dos, tres. ¡Oh, bella! Muy bella. A ver, vamos con Leila. Una, dos, tres. ¡Oh, bella! ¡Oh, bella! Un pequeño... Una pequeña lastimada. Bueno, es el turno de Lelo. Vamos a ver qué tal le va. Una, dos, tres. ¡Eh, Lelo! ¡Pachísima! Bueno, ahora le va... Ah, vale, va. Inténtalo. Va, va. Una, dos, tres. Bueno, bien intentado, bien intentado. Ok, ahora le toca a Toni. A ver, a ver. Una, dos. ¡Eh, eh! ¡Ah, no, ha dolido, eh! Me salió muy mal. Bueno, le dimos otra chance aún más en una vuelta. A ver, otra vez. Una, dos, tres. Siento que este salió mejor, salió mejor. Pues bueno, ahora segundo intento de Leila, eh. Una, dos, tres. ¡Ah, mejor, mejor! No es el otro que te caíste. Bueno, segundo intento de Lelo. A ver qué tal le va. Una, dos, tres. ¡Eh, Lelo! Pues me faltó una personaje estrella. A ver qué tal le va. Una, dos, tres. Bueno, bien intentado, bien intentado. Bien intentado. Bueno, pues bueno, ahora sí, no le... Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Se cayó! Vamos a calificar el paso de Raúl de mis amigos. A ver, iniciamos con Sebas. A ver. Una, dos, tres. ¡Oh, mira! ¡Muy buena! A ver, vamos con Leila. Una, una, dos, tres. Una, dos, tres. Un pequeño, una pequeña lastimada. Bueno, ese es el turno de Lelo. Vamos a ver qué tal le va. Una, dos, tres. ¡Eh, Lelo! ¡Pachísima! Bueno, ahora le va... Ah, vale, va. Inténtalo. ¡Va, va! Una, dos, tres. Bueno, bien intentado, bien intentado. Ok, ahora le toca a Toni. A ver, a ver. Una, dos. ¡Eh, eh! Bueno, le dimos otra chance aún más en una vuelta. A ver, otra vez. Una, dos, tres. ¡Oh! Siento que sí, salió mejor. Salió mejor. Pues, bueno. Ahora, segundo intento de Leila. Una, dos, tres. ¡Ah, mejor, mejor! No es el otro que te caíste. Bueno, segundo intento de Lelo. A ver, qué tal le va. Una, dos, tres. ¡Eh, Lelo! Pues, me faltó la personaje estrella. A ver, qué tal le va. Una, dos, tres. Bueno, bien intentado, bien intentado. Bien intentado. Pues, bueno, ahora sí, no le... Una, dos, tres. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Gracias!